¡Wow Brain! ¿Eso no eleva su espíritu? ¡Hey! Cuando perfeccione mi Máquina de Gravedad Cero, Bajo Terra dominará el aire. Katherine, por otro lado, tiene ideas sobre Sónica que son realmente interesantes. El sonido es invisible, pero sus efectos son poderosos. ¿Y qué hay de mí, profesor? ¿No va a mostrarle mi invento al Sr. Rikovich? Oh, es que... El Dr. Kolovsky se dedica a investigar la tecnología de babosas artificiales. Señor, no preste atención a la investigación sin fundamento de este tal Quentin. Déjeme contarle más sobre mi trabajo. Creí que te había dicho que no volvieras aquí. ¡Tú y tus locos robots! Oh, ustedes nunca se desharán de mí. Con esa Máquina Antigravedad jamás llegará a ningún lugar, Sr. Tobías. Ni aún con su patético amplificador de sonido. Ahora hablemos del futuro. Mi futuro, para ser más específico. Katherine pide ayuda. A partir de ahora, las investigaciones estarán dirigidas por mí. Eli Shane, te necesitamos. Ahora. La única ciencia de esta caverna es mi ciencia. Observen mis robobabosas. ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Robobabosas. Caverna Futuria. Siempre quise conocer este lugar. ¡Ah! La ciencia está muy sobrevalorada. Pronto no necesita hechos. Me guía mi instinto. ¡Oh! Y mi instinto me está comunicando que es exactamente la hora de almorzar. Si estos supuestos científicos son tan geniales. ¿Dónde instalaron los restaurantes? ¿Y dónde están todas las personas? Tampoco veo ninguna babosa por este lugar. Las babosas se ocultaron. Soy Katherine McGregor. Eres la que nos llamó por el científico malvado. Quentin siempre fue un poco... inestable. Pero esta vez de veras cruzó la línea. ¿Intentaron hacerlo cambiar de parecer? Somos científicos. No lanzababosas. Por eso es que te llamamos. Sí. Buen punto. Yo ambiciono un mundo en el que las únicas babosas sean mis robobabosas. ¿Así es que...? Aquel que se ha hallado con una babosa viva será castigado. No tengo por qué seguir escuchando estas tonterías. ¿Qué? ¡No he terminado aún! Sí, creo que sí. Esperaba poder charlar contigo, pero veo que no eres razonable. Mejor es preferible decir que eres tú el que no ha entendido mi sabiduría, Ilai Shei. Oh, sí. Claro que sé quién eres. Entonces sabes lo que haré. Primero quiero darte la oportunidad de pedirles disculpas a esas personas. ¿Entendiste? ¿Y si no qué? ¿Tendremos un duelo? Así es. Oh, será muy divertido. Voy a hacer desaparecer esa cosa horrible de tu hombro. Que hayas insultado a mis babosas fue una mala idea. Especie, infierno, modos de ataque, flash, infierno, zarpazo. ¿Descargando técnicas defensivas a la robo babosa? Oh, ¿ver ¿Verdad? ¿Te encuentras bien? Oh, oh. Eli, perdiste antes de comenzar. Descargué las bases de datos de cada lanzador que ha lanzado una babosa. Tú, tus amigos, incluso tu padre, el gran Will Shane. Él te habría vencido en un minuto y yo lo haré en dos. Tu padre amaba las babosas, al igual que tú. Él usó con éxito un idéntico método de la Aracni Redes en 17 duelos. Todos diferentes. Tu intento, sin embargo, falló. Y mis robobabosas continuarán venciendo a tus desagradables y débiles babosas y tus viejas tácticas. Tendré que mostrarte algunas tácticas nuevas. ¿Qué? No coincide. ¿Qué sucede? Lanzar babosas con astucia es mejor que la ciencia loca, Quentin. Se acabó. ¿Acabarse? Tú no podrás creer lo que traeré cuando regrese. Ah, aún sigues aquí. ¿Ah? ¡Eso es! ¡Escapas como una verdadera gallina! Mientras los vencedores... Mientras los vencedores buscamos algo para comer. Será mejor que estemos preparados. Estoy seguro de que va a volver. Él probablemente regresó a su laboratorio secreto. Por favor, Cord. Has visto demasiados videos de ficción. Los científicos no tienen ningún laboratorio secreto. El gran Nina y Shane y sus maravillosas babosas. Quiere tener todas las respuestas. Ya verá lo que la ciencia es capaz de hacer. Le mostraré algo que nunca ha visto. No, no, tiene que haber comida por aquí. ¡Oh, no, no, no! Seguro que Quentin tiene algún arma superpoderosa con la que va a sorprendernos. ¡Ja! Que traiga todas las armas que quiera. Cuando pronto logre llenar sus estómagos vacíos, podrá combatir contra cualquier enemigo. Ahora, tengo un pequeño problema. ¿Alguien trajo consigo un abrilatón? El día no puede ser peor. ¡Oh, claro que sí! ¡Y no tienes idea de lo feo que se pondrá esto! ¡Ataque dos, perdedores! ¡A las mecas, ahora! ¡Intenta derribarlo, Cord! ¡Eli, plan B! ¡Salvar tu vida! ¡Me aplicaré mi defensa, bola de fuego! ¡No! ¿Una babosa estroplada? ¡No necesito ninguna defensa! Podía fallar. Voy a encontrar su punto débil. Parece que fue un golpe bajo, Trixi. Pero no tengo debilidades. Mientras que tú y tus patéticas babosas son un enorme punto débil. ¿Y ahora qué? Podio decirlo, pero... ¡Retirada! ¡Eso es! ¡Huyan, cobardes! ¡Corran de mi tecnología superior! ¿Lo ven? ¡Ni siquiera el gran Nila y Shane puede protegerlos de mí! Bueno, eso fue algo humillante. No hay nada de qué avergonzarse. Él usa una tecnología increíble. Pero no por eso es mejor. Mi demoledora ni siquiera pudo acercarse. ¿Por qué golpeas a una inocente roca pronto? Tal vez debería golpear esta lata testaruda contra algo más duro como tu cráneo de troll. Me alegra que lograran escapar. Pero no están a salvo aquí con todo ese ruido. ¡Silencio pronto! Tengo un lugar cerca de aquí al que podemos ir. ¡Uy! Un laboratorio secreto. ¿Otra vez eso? ¡Ok! ¡Me equivoqué! Todos los científicos tenemos uno. ¿Qué le pasa a Quentin? ¿En serio odia a las babosas? Él no solo las odia. Además, lo aterrorizan. ¡Ah! Ah, es bueno saberlo. Desde el día del accidente cuando éramos niños. Fue durante un viaje al departamento de biología de babosas. Para Quentin las puertas bloqueadas eran un desafío. ¡Ah! Estuvo ahí durante dos días hasta que lo hallaron. Él jamás volvió a ser el mismo. Y desde entonces ha buscado una forma de vivir sin babosas. Sí, babosafobia. Encontraré cómo vencerlo. ¡Ah! ¡Exasperante y recalcitrante lata! ¡Tú me frustras con tu tenasterímetro! Ok. Pronto, sí que eres un genio. ¿Lo es? ¿Lo soy? Sí. ¡Claro que sí lo soy! Ya sé cómo voy a vencer a Quentin. Pero necesito ayuda tecnológica. No hay problema con eso, Eli. Y algo más. Ustedes deberán entretenerlo. Yo sé muy bien cómo ocuparme de eso. Esto es aburrido. ¿De qué sirve ser superior si no puedo dominar a nadie? ¡Eli Shine! ¡Estoy listo para el tercer ataque! ¿Y tú? Él está muy ocupado. Pero tengo algo interesante para darte. ¿Otra vez con la antigravedad? ¿Cuándo aprenderás? Eso no se compara conmigo. Ni siquiera desperdiciaré una robobabosa en tu minúscula roca. ¡Vamos! ¡Te creías tan inteligente y terminaste comportándote como un salvaje! ¡Corre! ¡Huye, gallina! ¡Pero no podrás escapar de alguien superior! Y eso es todo lo que tienen que recordar, amigos. No te preocupes, pequeña. Lo harás muy bien. Tengo mis dudas de que una babosa como esa pueda conseguirlos una victoria. Cada una de ellas es útil pronto, aún las estropeadas. Tobías me necesita. Voy a entrar. Recuerda, solo entreténlo. No te arriesgues y que no te lastime. Excelente consejo. ¿Quieres rendirte? ¿Qué te pasa, Tobías? ¿Acaso no tienes nada que decir? Yo tengo algo que decir. ¡Oh, esto será divertido! Escucho la voz de Kate. Mejor nunca discutas a gritos con ella. ¿Cord? ¿Todo listo? Sí. Listo. Muévanse, chicos. Es hora de darle una lección a este bravucón. Al estilo Shane. ¡Jad, suéltame, Quentin! Oh, tu voz estridente. No afecta a mis lindos oídos. ¡Libérala, Quentin! ¡Nuestra Mega Mecha le va a patear el trasero a tu Mega Mecha! ¡Prepárate! Déjala ir y ríndete, Quentin. O acabaré contigo. ¿Qué? ¿Con eso? Llevo años perfeccionando este traje. ¿Cuánto tiempo pasaron armando esa cosa? ¿Cinco minutos? ¡45 minutos, abelotodo! Me desharé de eso en mucho menos tiempo. Sistemas críticos intactos. Eso creo. Intentemos acercarnos y darle con el triple combo. ¿Ataque del hielo? Defensa de infierno descargada. ¡Qué aburrido! ¡Redirigiendo! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Choca esos cinco, Trixie! ¿Saben qué? El problema de las babosas es que hay que hallarlas, entrenarlas y además cuidarlas. ¿Para qué tomarse tanto trabajo si pueden fabricar una cantidad infinita? ¡Que es justo lo que yo hago! ¡Ahora ataque ofensivo a la derecha! ¡No, a la izquierda! ¡Mi derecha o tu derecha! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Trixie! ¡Kord, tienes otro brazo! ¡Úsalo! ¡Ay, no! ¿Qué haremos ahora? Tobias, escúchame. Este plan tiene un 87% de probabilidad de terminar en desastre. Y Lai está haciendo su parte. Concentrémonos en la nuestra. ¡Ah! La única cuestión que queda es cuánto tiempo extenderé tu sufrimiento. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tal vez solo lo haga un poco más! ¡Hay que salir de aquí! ¡Este primor no logrará seguir de pie! Bueno, técnicamente, este es el famoso ¡Salto en largo! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Yo también! ¡Yo tengo todo bajo control! Bueno, eso es muy vergonzoso. Acabaré con esto ahora. ¡Inténtalo! ¡Te felicito por tu tenacidad! ¡Qué desilusión! Como sea, Lai, quiero verte a los ojos cuando logre derrotarte. ¿Creiste que construimos un robot para vencer al tuyo en 45 minutos? ¿Crees que somos tan ilusos? Solo construimos un abrelatas. Y fuiste tan engreído que me dejaste acercarme lo suficiente. Pequeña a él. ¡Una babosa! ¡Oiré de aquí! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Estoy aquí, Sabiondo. Donde empezó todo. ¿Y dónde terminará? Al menos para ti. ¿Lucharás? La lanzadora está vacía. Ya usé todas mis babosas. Ven aquí. Quiero verte a los ojos cuando te venza. Dime cómo harás eso. ¿Con tu lanzadora de juguete y tus babosas imaginarias? Que mi lanzadora esté vacía no significa que no tenga babosas. ¿Ah? ¡Piu! Bien hecho, amigos. Ni siquiera tuvieron que transformarse. ¡Aaah! ¡Ay, qué tierno, Elai! Suerte que esta cosa resistió para... ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ah! No hagas eso. Me hace cosquillas. ¿Cosquillas? Ya no me molesta. No sé qué decir. Muchas gracias. Bueno, eso ya es algo. Las autoridades vienen en camino. Imagino que tendrás muchas cosas que explicar. Sé que estaba por aquí. ¡Ah! ¡Debe haber una forma más fácil de abrir una lata de frijoles! Es todo suyo. ¡Ey! Usted no es mi abogado. Lo descubriste muy pronto. Oí que eres inteligente. ¿Y sabes, Quentin? Me caen bien los hombres inteligentes. La clá de que yo no soy olablí. El dibujo limpio histórico. La clá la clá de que te salen. Enナí un niño Gracias por ver el video.